Este es un informe especial. Mucha atención a estos informes especiales, seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. A esta hora se registran intensos operativos. Eso dentro del centro penal en Comayagua. Mucha atención a este informe especial. Han sacado a todos los privados Libertad de sus celdas al campo de fútbol para hacerles una requisa dentro de este centro penal en la zona central del país. Ya estaremos dándole más detalles con nuestro compañero Lenín Acosta Maldonado en esta zona del país. ¿Qué es lo que está sucediendo, Lenín? Buenos días. Bueno, en este momento ustedes están observando en su pantalla estos operativos, intensos operativos dentro de la granja penal en Comayagua. Imágenes completamente en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Ya estaremos ampliándole esta información muy pendiente de HCH.